Es todo un año de festejo para Fénix, hasta el mes de noviembre, lo único que nosotros te decía de que en el libro se va a contar de qué año es Fénix verdaderamente y eso va a ser el 7 de julio, pero es todo un año de festejo, va a haber carrera en Maronia, va a haber un cuadrangular con Argentino Junior que fue el primer partido que nosotros jugamos en el año 23, en la cual ellos tienen el primer amistoso internacional y creo que Fénix también y lo vamos a festejar, vamos a hacer una gran paella terminando todos los años de festejo con todos los jugadores que salieron campeones en Fénix a gasajar a todos los campeones y bueno, y eso va a ser un año de total festejo, uno por mes Con una identificación además muy especial que tiene Fénix con este barrio, con Capurro Nosotros creo que no hay muchos equipos en el fútbol uruguayo que tengamos la sede y la cancha a dos cuadras Es decir, está todo muy cerquita, el club nació acá, se arraigó en Capurro porque siempre fue de Capurro y bueno, y seguimos estando en el barrio, seguimos tratando de llevar el barrio hacia adelante Fénix brinda todo tipo de apoyo a la escuela Capurro, a todas las entidades que hay acá en la zona y bueno, la verdad que 100 años orgullosos, 100 años de pasión, como le decimos nosotros, y orgulloso de esta institución Capurro Capurro Capurro